María Alejandra, buenos días, feliz año, no había tenido la oportunidad de saludarte al aire. Hola Elía, feliz año para ti, ¿cómo estás? Chévere, estamos esperando el retomar el contacto con Tibaira Altuve, que como bien sabes sale al aire desde Valencia, la capital del estado Carabobo. María Alejandra, cuéntanos, en la voz de los expertos de hoy, ¿qué tenemos? Preparado en tocar el tema del despacho virtual. Sí, cuéntanos. Bueno, el despacho virtual a través de una resolución, la resolución 05-2020 de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala de Casiación Civil, estableció que a partir de esa fecha el despacho se iba a dar de forma virtual. El procedimiento, pues, es cuando presentamos la demanda, se hace de correo de forma digitalizada, se envía por correo electrónico acompañado con los recaudos y luego el tribunal, una vez que lo distribuya y corresponda a conocer, hay que consignar los documentos en originales. Este despacho virtual, vamos a decir que de alguna manera se está implementando el procedimiento, estamos todos con una gran expectativa por cuanto al derecho a la justicia, es un derecho de todos los venezolanos y durante varios meses estuvo superado. Bueno, la buena noticia es que está habiendo movimiento nuevamente en tribunales. María Alejandra, ¿has utilizado ya este procedimiento, esta nueva opción que se nos ofrece? Sí, ya la hemos utilizado. Cuéntanos la experiencia. Bueno, en principio, como todo procedimiento novedoso, pues, tiene su tema de inconveniente. ¿Cómo cuál es el inconveniente? Bueno, hay que adaptarse, que los conteos de los lazos procesales están corriendo de igual manera. El reinicio de las causas también se dio nuevamente, entonces hay que estar muy, muy pendiente del conteo de los lazos procesales para que no se vaya a pasar ningún acto. Y, bueno, hay procedimientos que igualito va a hacer falta la presencia de la parte directamente en el tribunal. Por ejemplo, yo mañana tengo fijado una audiencia a las 10 de la mañana, donde tengo que hacer acto de presencia, fui notificada vía correo electrónico y vía llamada telefónica. María Alejandra, aquí hay un antes y un después del funcionamiento tribunalicio en Venezuela. Se nota un énfasis en la búsqueda de calidad en el proceso y de atención a las partes, ¿no? Claro. Por ejemplo, la que te comento, una experiencia, tuve una audiencia el año pasado, en el mes de noviembre, una audiencia en mediación y la parte no pudo hacer acto de presencia, la llamamos vía WhatsApp, dejamos constancia y se hizo una llamada virtual, perdón, una llamada vía WhatsApp. La persona hizo acto de presencia virtual, se dejó constancia y pudimos ventilar el dato, podemos hacer el procedimiento sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, para nosotros es un avance muy grande, es novedoso, y la idea es que todos los justiciables tengan acceso a la justicia. María Alejandra, esto significa que lo que hablábamos a mediados del año pasado, de que si teníamos una situación de humoroso, esos que tú llamas humoroso contumaz, humoroso con una cantidad de dinero abultada, considerable, que justifique una demanda por cobro de bolívares, podemos volver a plantearnos, porque en aquel momento decíamos, bueno, los tribunales nos están dando despacho, qué sentido, cómo hacemos, cómo lo demandamos, tenemos que buscar otro sistema. Vuelve a ser la demanda por cobro de bolívares, María Alejandra, con estos avances de la dirección ejecutiva de la magistratura, del sistema judicial venezolano, ¿vuelve a ser una opción para un condominio que tenga un humoroso con una deuda considerable? Indudablemente vuelve a ser una opción. Indudablemente esa opción la podemos manejar ya con los condominios. María Alejandra, ¿qué consejo les das a tus colegas, a los colegas abogados? ¿Cómo prepararse para esta etapa, para esta nueva etapa, para estas nuevas condiciones en temas de condominio, de comunidad, de casa o de apartamento? Mira, el llamado que yo hago con mis colegas es que igual tengamos mucho sentido común al momento de dar una asesoría para un condominio, de ser el caso, analizado todos los extremos de ley, proceder judicialmente, porque siempre vamos a buscar la manera de tener justicia, y una de las formas de tener justicia es acceder al órgano jurisdiccional. Tibaire, ¿estás allí? Tibaire. Bueno, María Alejandra, tenemos problemas en la conexión con nuestra compañera de equipo, con Tibaire Altuve. María Alejandra, agradecidos por esta información que compartes hoy, por la vivencia, por la experiencia. Es la verdad una buena noticia para los condominios. Una buena noticia y un gusto escucharte nuevamente. Gracias, María Alejandra. Recibe un fuerte abrazo.